Buenas tardes, senador presidente Gerardo Fernández Noroña, diputado presidente Sergio Carlos Gutiérrez Luna, senador Insunza, colegas del comité, amigos. Estamos aquí para darle cumplimiento a un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy nos rige. Es un alto honor para los miembros de este comité, puesto que al ser la primera vez que se intenta esta modalidad, estamos haciendo historia definitivamente y es un alto honor que el Poder Legislativo de la Unión confíe en las personas aquí sentadas para llevar a cabo esta tarea tan delicada. Es un reto formidable y la responsabilidad nuestra es histórica, pero también, y esto es lo que más celebro, es que es tiempo de mujeres, me honra mucho ser el único hombre en este comité formado por distinguidas colegas profesionales. Queremos decirles que no les vamos a fallar, no vamos a defraudar la confianza, porque queremos un poder judicial diferente, solvente, pero diferente, que piense en los mexicanos, que la justicia sea para todas, para todos y para todes. Muchas gracias.